El minuto. Una nueva semana significa nuevas oportunidades. Hola familia, soy Ashley Chaparro y estas son las noticias grandes del área triestatal. Funcionarios de salud de la ciudad de Nueva York recomiendan que uses un tapabocas. Los casos de COVID están aumentando a los niveles más altos en meses. Y no es solo eso, también estamos enfrentando una tripledemia con un aumento en casos de RSV y la gripe también. Visita telemundo47.com para tips sobre cómo protegerte. En otras noticias, la ironía. Solo unas horas antes de una audiencia sobre la seguridad en el metro, un hombre de 64 años es atacado con un cortador de cajas en Manhattan. Supuestamente fue un hombre de alrededor de 30 años que cortó a la víctima luego de una discusión. El incidente pasó alrededor de la una y media AM y no se han hecho arrestos. Y mis conductores, escuchen esto. Ya no necesitarás efectivo para cruzar el Lincoln Tunnel. El túnel de 88 años se ha convertido en el sexto y último de los cruces de la autoridad portuaria en cambiar completamente a la facturación electrónica. Puedes pagar con EasyPass por el mismo precio de $16 dólares. Eso es todo por hoy. Nos vemos aquí mismo mañana a la misma hora.